Gracias, señor vicepresidente. Hablo en nombre de la Fundación por la Libertad de Cresión y Democracia. Nicaragua enfrenta una de las crisis mayores de violaciones a derechos humanos. El espacio cívico y las libertades fundamentales que se han visto amenazadas desde el año 2018. Con el paso de los años, el Estado ha diversificado sus estrategias de represión contra las personas defensoras de derechos humanos y cualquier persona que difiera de la opinión gubernamental, haciendo uso de la policía y agentes paraestatales y de las fuerzas paramilitares. Hasta la fecha, más de 3.600 organizaciones de sociedad civil han tenido canceladas su personería jurídica, incluyendo 57 en lo que va del año 2024. También se reporta el cierre y la confiscación de más de 34 universidades privadas. Al menos 246 periodistas se encuentran en el exilio a razón de agresiones, ataques por parte del Estado y la represalia por ejercer su labor informativa. Las libertades de expresión, prensa y el derecho a acceso a la información pública han sido recriminalizadas y se encuentran bajo constante amenaza bajo la aplicación de las leyes arbitrarias. Miembros de la Iglesia Católica han sido víctimas de una feroz agresión y persecución. El Estado de Nicaragua debe poner fin a los ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos y la ciudadanía en general. Hacemos un llamado a los Estados aquí presentes a respaldar las exigencias de la sociedad civil, a los organismos de derechos humanos y preguntamos qué recomendación está en el GREN para los Estados de acogida de la comunidad internacional para proteger el derecho de los hombres y mujeres de prensa. ¡Gracias! ¡Gracias!